Personal del Área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, en coordinación con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera y Policía Municipal, realizaron un operativo en los negocios que expenden pescado de la costa. En dicha actividad, incautaron 19 kilos de pescado en aparente estado de descomposición. John Tafur, encargado del Área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que este operativo lo realizaron con el fin de garantizar que el pescado sea vendido en buenas condiciones para el consumo humano. Sí, se ha programado el operativo con la institución Sanipés, vigilancia sanitaria y el área de fiscalización con la finalidad de ver la procedencia de los productos, en este caso de carnes, carne de pescado, y ver su estado, en qué condiciones se encuentra, si están aptos para el consumo humano. ¿Cuántos de estos puestos que ya se está inspeccionando se están encontrando ya deficiencias, tanto en las congeladoras y se están recogiendo algunos pescados que ya no son aptos para el consumo? Sí, el personal de Sanipés con control y vigilancia está realizando su trabajo a través de un médico veterinario, un inspector especialista en lo que es carnes y pescados, y bueno, se están encontrando pues pescados, el producto en unas condiciones no aptas para el consumo humano y se está procediendo a su decomiso con la finalidad de salvaguardar la salud de los consumidores, nosotros los consumidores. El funcionario indicó que durante el operativo, aparte de encontrar pescado en presunto mal estado, también procedieron a incautar algunos utensilios no aptos. Bueno, se está realizando primero la intervención, lo que es la procedencia del pescado, el estado del pescado, se está decomisando los utensilios que no son aptos para poder realizar pues el trabajo en la venta de pescados, en la preparación, en las visceraciones y se va a evaluar la conducta de los señores que tienen este giro de negocio, este giro comercial, para poder pues aplicar la multa que corresponde, en caso pues de que sea necesario. Finalmente, John Tafur manifestó que este tipo de operativos continuarán en toda la ciudad. Es por eso que el área de fiscalización está realizando el trabajo de acuerdo a la ordenada 020, solicitando por los documentos que corresponde, que compete a la autoridad municipal solicitarlo, que es licencia de funcionamiento, certificado de ofensa civil, carnes sanitario y todos esos requisitos que se está exigiendo de acuerdo al trabajo multisectorial que estamos realizando, en caso de que no cuenten pues con los documentos exigidos por el área competente, en este caso de la municipalidad, se procederá a la clausura y a la multa que corresponda. En varios girones hay puestos de negocios de venta de pescado, ahora tocó Nicolás de Piérola, ahí en Santa Rosa, ¿se va a hacer también lo mismo? Sí, tenemos programado un operativo al respecto y bueno, estamos avanzando pues conforme está ya programado el operativo, estamos empezando por Nicolás de Piérola, se ha empezado también por comandante Chirino Soto y ahora la próxima semana se va a estar realizando por Giron Santa Rosa y todos los establecimientos que pues trabajan con este giro comercial de venta de carne de pescado.